Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión un resumen de la carrera 3 del IPRIX de Berlín de la temporada 2019-2020 de la Fórmula E. Como sabemos, este sábado 8 de agosto se disputó la carrera número 3 de la Fórmula E y precisamente de su sexta temporada. Como sabemos, el ganador fue el alemán del equipo germano-estadounidense BMW y Andretti Motorsport, me refiero al local Maximilian Gunther. Y bueno, el segundo fue para el holandés del equipo Ambition Virgin Racing, Robin Frinks. Y tercero, el actual campeón, el que va a ser además el campeón saliente, el francés de 10, Tichita, Jean-Éric Bernier. Y bueno, el líder de la clasificación general, Antonio Félix Tacosta, piloto portugués también desde ese Tichita, salió cuarto. Y bueno, y si vamos hacia acá, bueno, podemos ver que los que finalmente abandonaron fueron el suizo Nirjani, el brasileño Sergio Setecámara, el inglés James Calado y el local de Audi Ave Sport Shuffler. René Rast. Y bueno, y además el domingo 9 será la carrera número 4 de este Ibrix de Berlín. Y bueno, y en esta ocasión, a diferencia de las dos anteriores carreras, en esta sí tuve oportunidad de verla por televisión. Y bueno, pero la de mañana también voy a tener oportunidad de verla por televisión. Y bueno, ahora sí, con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao.